Papá, ella no es mi mamá, está con mi tío. ¿De qué estás hablando, hija? Sí, 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 tienes razón, pero... Elena, quédate calladita. Tengo una sorpresa para tu mamá. Papá, ¿por qué mi tío está abrazando a mi mamá como si fueras tú? Mira, te voy a explicar, aparte de ser mi hermano, él es su cuñado y esos abrazos son de amigo, de amor, de amistad. Yo también lo haría, pero quédate calladita, no vaya a ser que nos descubra, ¿ok? No pienses cosas, no te lo mereces. Ay, amor, espera. Es el talado de tu hermano, qué perezo. Aló. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué necesitas? No, solo quiero saber cómo estás, dónde estás, ¿qué haces? Pues, ¿cómo así qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde mi mamá? ¿No te dije que tenía que cuidarla hoy? Sí, 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 lo que pasa es que, pues, no te pongas así, lo que pasa es que Antonella quiere jugar contigo hoy, ¿qué hago? No, no, pero yo es que yo no la puedo dejar sola, yo ya te dije que la tengo que cuidar, no la puedo dejar sola, ¿sabes qué? Adiós, chao. Amor. Chao, chao. Amor. Chao, chao. Amor. Pereza. Tu hermano me tiene cansada, ya no me lo aguanto, qué pereza. Gracias, hija. Papá, ¿por qué mi mamá te dejó por mi tío? No, mi amor, tu mamá no me ha dejado por mi hermano, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Simplemente son amigos, yo también tengo amigas, yo también lo hago, es normal. Pero los amigos no te besan. Ay, hija, sí, no, bueno, estás muy chica para que entiendas todos estos problemas de la vida. A medida que vayas creciendo, lo vas a entender. ¿Entonces vas a dejar de ser mi papá? No, 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 mi amor, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca voy a dejar de ser tu papá, pase lo que pase, yo siempre voy a estar a tu lado. Siempre vas a tener mi apoyo, ¿ok? ¿Qué piensas ahora, esposa? ¿Sí? Mi amor, ¿qué tal si juegas solo un rato? Yo voy a preparar la sorpresa, ¿te acuerdas? Ve. Ve. Ve, perro. ¿Y adivina de qué pasó? Porque el cucho se me reveló, entonces tocó, 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 tan, 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 tan. Caballeros. Eh, tú, pues. Disculpe, disculpe, yo sé que están en lo de ustedes, pero no los quiero interrumpir, listo. ¿Dónde viene usted? ¿A la policía, cierto? No, 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 ni policía, ni policía, ni espía, nada de lo que ustedes imaginan. Tranquilos. Quizás un amigo más. ¿Quiestos? No, bueno, este... Vamos, ay, amigo. A ver, mi presencia. No, 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 no. Mira, ven a esa pareja que está allá. ¿Sí? Sí. Ah, ¿qué? Esa mujer es mi esposa y él es mi hermano. Ah, mire a su familia, mamita. Le están pegando cacho, mi rey. Ay, mucho gusto, Santo Quechón. ¿Qué quiere? Que lo consolemos. Mami. Como entro en esa familia, perversos. Pero bueno, ya. Lo que necesito es que me ayuden a darle una lección. Puedo contar con ustedes. No, pero ¿qué? ¿Qué quieren? ¿Nos las bajemos o qué? ¿Y cuánto hay para eso, pues? ¿Tarjeta? Hay mucho dinero. ¿Qué es usted? Hay mucho dinero. De hecho, me sobra. No, no, no tienen nada. Bueno, ¿puedo contar con ustedes sí o no? Aguenta, háganla. Háganlo. Pero, pero, espere, espere. Yo les digo de qué manera quiero que se segan las cosas. Y sí. Vale. Vale. Antonio, el viernes mi hermano sale tarde ese tarado. El viernes podemos volver a irnos. Ay, pero mira quién tenemos aquí. Hola, Antonia, mi amor. Biscochito, ¿cómo estás, mi vida? No sé quién es. Yo no lo conozco. Antonia, ¿cómo puede ser que usted me haya olvidado, mija? No, ricura. A mí no se me ha olvidado el tatuaje de mariposa que tiene en la cadera. ¿Cómo haces, Antonia? ¿Cómo haces, Antonia? No, no, espera. Tú sí tienes un tatuaje en la cadera. Claro. Pero yo no conozco a este señor. Oye. Hasta otro tatuaje y unos piercings. Uy, sí. Aquí, 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 aquí. No, 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 espérate. No, yo no los conozco. ¿Cómo que no los conoces? Si saben dónde tienes el piercings, dónde tienes el tatuaje, Antonia. Y otras cosas. Oye, oye, oye. Usted no es el hermano del esposo. Usted es el hermano del esposo, sin perfeitón. Ay, Antonia, también. No, no, no. Qué alborosa. No, pero ¿qué haces tú atrevidos, amor? Yo no los conozco. ¿Cómo que, amor? ¿Cómo que, amor? ¿Cómo que, amor? Tú me tienes que caer tan bajo. No, espérate. Quédate con esos bandidos. Yo no los conozco. Chao. ¿Pero a ustedes qué es lo que les está pasando? ¿De dónde sacaron toda esa información mía si yo ni siquiera los conozco? Mira, mi amor. ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Qué hicieron? Bueno, pero ¿por qué no mejor no le pregunto al parcero y ya? No a mí. Y una cosita. Bandido a nosotros, bandido a usted. Oye, 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 oye. A mí me está gustando más este negocio que el que teníamos, mate, ¿o qué? Está dando más plata, más pocas. Dale, dale. Tú deja platica. Samuel, pero déjame explicarte, por favor. Sí, déjame explicar. No, 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 no. No tienes nada que hablar, no tienes nada que explicar. Lo que acabo de ver, con eso basta y sobra, ¿ok? Pero es que eso no solamente fue culpa mía. Además, el matrimonio de nosotros está mal hace mucho tiempo. Pero no hubiéramos podido hablar. No hubiéramos podido hacer algo. ¿Pero qué hiciste? Estarte con mi hermano. ¿Con mi hermano? Ah, explícame. Y no fue el único. ¿Te da vergüenza? ¿Te da pena decir eso? Dime. No, no me da pena, ¿sabes qué? Porque no fue solamente culpa mía. Porque tú también te portaste mal. ¿O cómo crees que me sentía yo cuando tú llegabas borracho o no llegabas? Que no hubiéramos. Y te digo, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablamos? Ah, dime ahora. ¿Lo amas? ¿Y para qué preguntas cosas que no quieres escuchar la respuesta? Siendo así, te quiero fuera de mi vida. ¿Ok? Sí, claro. Me vas a tener fuera de tu vida, pero mi hija se viene conmigo. No, no, no. A mi hija la dejas quieta. Esa es una decisión que tiene que tomar ella, ¿ok? Ah, ¿sí? Sí. ¡Antonella! ¡Ven! ¿Qué haces? ¡Déjala quieta! ¡Ven, Antonella! Mamá y papi, ¿ya nos podemos ir para la casa? No, mi amor, espérate. Mira, tienes que saber algo. Mamá y papá ya no van a vivir juntos. ¿Pero cómo le dices eso a la niña? ¿Ya qué va a entender de eso? Pues claro que entiendes. Ya tiene edad para saber y para entender esas cosas. ¿Qué ocurre? Mira, entonces tienes que tomar una decisión, mi amor. Tienes que pensar si te vas a vivir con papá o te vas a quedar viviendo conmigo. Tu papá no es un bueno para nada. En cambio, yo te amo mucho, mi amor. Y te voy a cuidar mucho. Y te voy a comprar muchas cosas. Te voy a dar muchos regalos. Vamos a ir a sitios muy chéveres y nos vamos a divertir mucho las dos juntas. No, 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 no. Que estás haciendo las cosas mal. Mira, es un gusto que tengas que tomar esa decisión. Más bien te voy a proponer algo. ¿Qué tal si más bien un fin de semana te quedas con tu mami y un fin de semana te quedas conmigo? Y así vas a compartir con los dos. Así estemos separados, vas a ser feliz. Nos vas a ver a los dos. Dime, ¿qué tal? Me parece muy buena idea. Pero, papi, mami, no me vas a cambiar. No, mi amor, yo nunca te voy a cambiar. ¿Y tú no me vas a cambiar como cambiaste a mi papá? No, mi amor, eso no va a pasar nunca. Nunca, vamos. Vamos. Hermanito, hermanito. Mira, te estaba buscando para que... Ya, 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 ya. No tienes que dar ninguna explicación. Ya vemos tanta hipocresía, tanta payasada. Sé lo que hiciste y me estoy preguntando por qué. Mira, más bien, dame permiso que tengo que irme de urgencia. Y ahí te queda. Queda libre. Por la empresa no vuelvas. Un café. Puedes separarte de tu pareja, pero nunca te separes de tus hijos.